Hoy el segundo eje de este debate es un eje muy importante, que es el sistema de ciencia, tecnología e innovación en clave federal, digamos el rol del Estado federal en todas sus formas en este desarrollo y vamos a tener la presencia y el aporte de compatriotas que han tenido y tienen importantes responsabilidades en este sentido y experiencia para aportar a este debate. Creo que ambos proyectos, porque acá no se trata de analizar ni de confrontar proyectos, pero ambos proyectos, el proyecto final, la ley final, necesariamente necesita incorporar cuestiones que deben ser enriquecidas, porque lo que nosotros hemos mostrado es una voluntad política, la cuestión de género está, la distribución de los recursos, el fortalecimiento de las instituciones, desinstitucionalidad para un federalismo más pleno, es decir, todo lo que aquí se dijo lo compartimos como inquietudes que no van a pasar por el costado, sino que se van a plasmar creo que en un dictamen donde tenga un contenido mucho más explícito, quizás que se pueda avizorar en los proyectos.